La publicación de los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, correspondiente al primer trimestre de 2016, pone de nuevo a Iquique y la región en el primer plano negativo de la victimización. Mientras la media nacional alcanza al 26,4%, la victimización local llega al 40,3%. El tema es que también tenemos que entender que dentro de esta nueva encuesta que ya se han agregado algunos nuevos ítems, por ejemplo, como incivilidades. O sea, esta nueva encuesta tiene que ver mucho con el comportamiento ciudadano. Por ejemplo, en incivilidades, en ese ítem aparece un 50%, que es parte de la encuesta, en que la situación, por ejemplo, dentro de los perros vagos, genera también un problema de victimización, de inseguridad. Según la autoridad, el vandalismo de personas bajo los efectos del alcohol, los móviles con escape libre o a gran velocidad, el crecimiento explosivo, la baja económica, entre otros factores culturales, apuntan a la inseguridad. Y que estamos haciendo todas las acciones y gestiones para que ese bajón sea el menor, va generando esto. Entonces, entendiendo esta explicación integral, global, vamos a entender el fenómeno. Nosotros vamos a seguir insistiendo metódica, sistemáticamente, en el tema de lo que nos compete, de la inseguridad pública. Pero también esto redunda en lo que es la inseguridad ciudadana, en cual otra gente, otras instituciones, también se involucran en el tema de esta inseguridad. Los dirigentes sociales y políticos tienen una opinión diferente. Entonces, la desigualdad que existe en este país, aquí en esta región, se nota con mucha claridad. Y allí está el caldo de cultivo, para los problemas de victimización. Estamos compartiendo con las autoridades este flagelio que está sucediendo en nuestra ciudad. Estamos trabajando, la comunidad unida, para poder, ¿cómo se llama?, alivianar esta situación. No estamos haciendo nada. Y yo soy participa también dentro, porque tal vez yo tampoco estoy haciendo absolutamente nada, a pesar de que hemos trabajado y hemos encargado tantas cosas. Los ciudadanos se preocupan también de la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Mientras nosotros, ¿cierto?, solamente victimicemos el asunto, que haya persecución policial, solamente que no haya solución a los problemas desde el punto de vista social, la cosa va a ir de peor en peor. Porque todos estos problemas que derivan, ¿cierto?, en delincuencia, todas estas cosas, son problemas sociales. Y hoy día se van a profundizar mucho más en función, ¿cierto?, de que la situación económica está mala. La sociedad está en crisis desde diferentes puntos de vista. Y viendo el punto de vista del maltrato de la mujer, es algo terrible, algo tremendo. Como sociedad está gatillando algo terrible. Que mujeres hoy en día sean maltratadas, no tanto por sus parejas, o su esposo, o sus cónyuges, sino que en el trabajo, por el tema de la equidad de género. En la encuesta se señala que 10 regiones disminuyeron sus tasas de inseguridad, pero Iquique, con un 15,1%, junto a Colina, La Serena, Talca, Arica y Cartagena, registran incrementos de la actividad electoral, con porcentajes entre 4,6% en Talca y 27,4% en Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!